Pedro Sula en este momento con Denis Mengíbar, Alexander Pineda Paz, los maestros están también en una posición en donde si no se echa marcha atrás, a esto que se ha aprobado, ellos continuarán prácticamente en huelga. Vamos Denis, adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, esta es la capital de la República, televidente de BTV Noticias. Me encuentro en el parque central de San Pedro Sula, donde aquí se están pronunciando los maestros. Ellos están inconformes con estas medidas que se quieren tomar por parte del gobierno central. Jimmy Sordo, usted es representante de los maestros y esto es de suma importancia. El día de mañana hay una importante reunión en el primero de mayo. Oficialmente esta asamblea, el día de ahorita, ha tomado como acuerdo convocar oficialmente al magisterio de la zona norte, particularmente del departamento de Cortés, asamblea en el instituto primero de mayo, asamblea informativa, a partir de las ocho de la mañana en primera convocatoria y nueve de la mañana en segunda convocatoria. Por favor, la asamblea de mañana está oficialmente convocada por toda la asamblea que estamos reunidos hoy aquí en el parque. Allá escucharemos toda la estrategia de lucha, todas las acciones a seguir e invitamos a todo el magisterio de la costa norte, el magisterio del departamento de Cortés, a padres de familia, a estudiantes para que se aboquen a esta asamblea que oficialmente está convocada para el día de mañana en el instituto primero de mayo de la colonia Fesitrán a partir de las ocho de la mañana en primera convocatoria y las nueve de la mañana en segunda convocatoria. ¿No hay clases en los centros educativos de la zona norte? Bueno, eso es lo que estamos diciendo, que no hay clases porque nosotros estamos convocándonos a partir de las ocho de la mañana en el instituto primero de mayo y a las nueve de la mañana en segunda convocatoria. ¿No están cansados como usted les dijo a ellos? No, no estamos cansados, apenas iniciamos esta lucha porque nos han dado una puñalada artera. Mientras ayer montaban una cadena nacional diciendo que ese decreto de ley lo iban a suspender la discusión, hoy, como una camarilla de delincuentes en un zafarrancho, aprueban esa ley. ¿Por qué? Porque están obedeciendo ciegamente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y al mismo Estados Unidos. Hombre, aquí debe haber soberanía, aquí debe haber patria. No puede ser que por unos 400 millones de dólares, 200 para salud y 200 para educación, porque eso no es un regalo, eso es un empréstito que nuestras generaciones tendrán que pagar. Pero a cambio de qué, a cambio de privatizar los hospitales, los centros de salud, las escuelas y los colegios. No puede ser eso. Por eso tenemos que detener todas estas medidas neoliberales que se implementan. Bueno, muchas gracias a estos dirigentes magisteriales aquí en San Pedro Sula, donde se han dado cita aquí en el Parque Central de San Pedro Sula por tercera ocasión, y mañana se estarán reuniendo en el primero de mayo en San Pedro Sula. Licenciado, nosotros con este informe regresamos con ustedes hasta la capital de la República. Buenas noches.